Hola, fútbol fanáticos. Aquí estamos con la previa pronóstico-proyección, formaciones estadísticas y todo lo que tiene que ver con el partido que van a jugar en el estadio Mario Alberto Kempes. El Pinata frente a la cerveza. Pedrano de Córdoba recibiendo a Quilmes. Jornada 8 de la Liga Argentina. El equipo pirata viene de perder en cancha del Tomba 2-0. Empataba sin goles frente al Docibi como local en Córdoba 2-0. Le ganaba Juventud Unida por Copa Argentina. Empataba un gol también en Córdoba frente a Lanús. Y por Copa Sudamericana 2-1. Perdía con Cori Chiba y quedaba eliminado por el lado del equipo cervecero. Cervecero. Viene de muy buen triunfo frente a Lanús por 1-0. De local. 1-1 empataba con el Tatengue con Unión de Santa Fe como visitante. 2-1 le ganaba a Blimpo como local en el Centenario. 4-1 perdía con Boca como visita en la Bombonera. Y empataba un gol con el equipo del Rojo de Avellaneda como local. El último encuentro fue empate a 2 en Córdoba. 2-1 ganaba el equipo cordobés de Belgrano también en Córdoba 13 de abril 2015. Empataban en Córdoba 1-1 también. 11 de octubre de 2014. 1-0 ganaba la cerveza el 1 de abril de 2014 también. Por primera. Ubicación en la tabla. Belgrano está muy mal. Antepenúltimo, 28º apenas con 6 unidades. Por el lado del equipo del Sur de Gran Buenos Aires. Tiene 9. Está 16º. Vamos un poquito a las formaciones de estas escuadras. El equipo pirata cordobés va a ir con Olave como portero. Luna, Lema, Abeldaño y Rojas. Doble 5 para Suárez y Farré. Más adelante, un poquito más adelante, Barbieri, Luján y Velázquez. Como si fuera 3 media punta. Y como artillero o artileros, como dirían en Brasil, el Taka Bieler. Riga Monti en el arco de Quilmes. La defensa con Orihuela, Zarulite, Coloto y Acuña. Medio juego para Campos, Cobar Ramírez y Botino. Andelante Andrada y Venegas. Bieler tiene dos goles para el Belgrano. Andrada tiene dos goles para el equipo de Quilmes. Nosotros vemos empate acá también. 3-0-0 y 1-1. Vamos a ir 1-1. Puede ser un ambos a nota. Un menos 2.5. Y Bieler el que más posibilidades tiene de marcar. Vemos empates, bastantes empates acá. Evidentemente se nos vienen los empates para estos partidos. Porcentaje, 50% para el empate. 30% para Belgrano. 20% para la cerveza. Veremos cómo nos va en la feria. Abajo tenés el link para Instagram para recibir Parlay combinadas. No te olvides de ayudar por YouTube. Grupo de Facebook. Facebook personal. Eso está todo en descripción. Agregate ahí. Nada más. Gran abrazo de gol para todos.